Susana Jiménez presentó ayer, miércoles, por Telefe, su tercer especial del año. La conductora viajó a Medellín, Colombia, para hacer encontrarse con Maluma, quien se presenta el sábado en la Argentina, con un gran show en el hipódromo de Palermo. Maluma invitó a Susana a compartir su intimidad en la finca que posee en las afueras de la ciudad. Allí, ella conoció a parte de su familia y pudo saber más sobre la vida del artista que triunfa en todo el mundo. Bienvenida a mi casa, aquí queremos a los animales. Es tu casa, recibió Maluma a Susana. Somos familia porque a mí lo único que me importa, a esta altura de mi vida, son los animales contestó ella, y siguieron charlando sobre las plantaciones que Maluma tiene en la finca y las que Sue tiene en su chacra de punta del este. La granja tiene de todo menos lujos, y eso me fascina, porque me recuerda mi infancia, le contó Maluma a Susana, quien, a su vez, se fascinó con los pequeños corderos que hay en la finca. Cuando el cantante le mostró los caballos, ella recordó una mala experiencia que tuvo años atrás en Italia con una yegua. Estábamos filmando la película, el macho, evocó. La escena era con caballos amaestrados, pero cuando el director dijo, cámara, la yegua salió disparando y yo estaba desesperada, me bajé de la yegua con taquicardia. En la recorrida de la finca, Susana Jiménez quedó encantada con la plantación de frutillas. Y ahí mismo, cortó algunas y las comió. Luego, pasó a ver las lechugas. Ya conseguí ayuda para la granja, exclamó Maluma al ver el entusiasmo de Su con los cultivos. Divertida, ella también aceptó el reto de jugar con el cantante al tejo. Y tampoco se privó de andar con el encuatriciclo. Maluma habló de su fundación, El Arte de los Sueños, que busca sacar a los niños de la calle para ayudarlos a soñar a través del arte. Según dijo, quiere encontrar a alguien con quien asociarse en la Argentina para que la fundación pueda hacer su trabajo solidario también en nuestro país. Un grupo de niños con los que trabaja esa fundación estuvo invitado a la finca de Maluma para cantarle a Su. Ella dialogó con los chicos sobre sus respectivos sueños. En una charla íntima, Susana le preguntó a Maluma sobre su cambio de look cuando decidió teñirse de rubio. Me recibes en el club de los rubios, le preguntó él, entre risas. El cantante también evocó su infancia en Medellín. El que se dedica a matemática, física o química, para mí, es un genio. Me saco el sombrero, porque eso nunca fue lo mío en el colegio. Lo que siempre me gustó fue escribir, explicó. Después, hizo referencia a la situación en la que tuvo que elegir entre dedicarse al fútbol o a la música. Y claro, eligió la música y no se equivocó. En materia de amor, Maluma admitió que en una oportunidad, en el colegio, quiso salir con una chica que jamás le prestó la más mínima atención. Son historias que le pasan a cualquiera. Todos tuvimos un amor platónico que nunca se hizo realidad, reflexionó. En cuanto a su novia actual, dijo que canta y es DJ. Luego, entre otros temas, habló de su espiritualidad. Imagen de archivo del 1 grado de noviembre de 2018. El cantante Maluma en rueda de prensa en Medellín. Foto, el colombiano, colprensa, de PEA. Después, Maluma propuso cambiar los roles y ser el quien le preguntara a Susana. ¿Qué es la felicidad? Disparó. En este momento de mi vida, la felicidad es estar en mi campo con mis animales, leyendo. El silencio, la paz y que mi familia esté bien, contestó Susana Jiménez. ¿Qué es lo que más te gusta de Medellín? Siguió Maluma. La gente, que es educada, es divina. ¿Qué es lo mejor y lo peor de estar enamorado? Siguió el cantante puesto en el papel del entrevistador. Estar enamorado es fantástico, te hace latir el corazón. Lo peor, para mí, es la convivencia. La convivencia mata al amor, se sinceró la conductora argentina. Juntos, brindaron con un vino chileno. Hace cinco meses que no pruebo una gota de alcohol, pero por vos, voy a tomar, avisó Su, además de charlar con el padre y... La hermana de Maluma, Susana Jiménez acompañó al popular cantante al gran concierto que dio frente a más de 5.000 personas en su ciudad natal, o un concierto que, según había dicho el propio Maluma, lo tuvo como una semana sin poder dormir. ¡Suscríbete al canal!